Hola, ¿cómo estás? Nuevamente tu servidor Carlos Morelos y bueno, ahora la modo es la Ford Bronco Sport que es la camioneta que acaba de llegar. Entonces, en este video te voy a hablar de tres características que tiene el Ford Copilot 360 de esta nueva serie de Ford Bronco Sport. Listo, así que si lo deseas saber, entonces quédate en este video. Lo primero que quiero hablarte es del sensor de mantenimiento en el carril. Este sistema los trae la Ford Bronco Sport Big Ben. Ella lo que hace básicamente es que te ayuda a mantener tu vehículo en el carril. Ahora bien, para la versión Wild Track, además de mantenerte en el carril, lo que hace es que te centre en el carril. Esto solamente lo trae la Wild Track. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece? Súper espectacular. Bueno, para tu seguridad y los tuyos es magnífico. La segunda característica de la cual te quiero hablar es de la velocidad crucero adaptativa con Stop & Go. Bueno, la velocidad crucero que trae la Ford Bronco como tal, bueno, te permite a ti decidir una velocidad estándar en carretera o en autopista. Bueno, ahora trae un ingrediente más que es adaptativo, velocidad crucero adaptativo. O sea que, por ejemplo, si tú decides una velocidad de 100 kilómetros por hora y hay delante de ti un vehículo que va, por ejemplo, a 80 kilómetros por hora, tu vehículo va a heredar esa velocidad. Pero si lo pasa, va a retomar la velocidad crucero que tú ya has decidido, que es la de 100 kilómetros por hora. Ahora, tiene una tercera característica que es el Stop & Go. ¿Qué es esto? Básicamente, ¿qué es esto? Que cuando el vehículo que va adelante se frena, tu vehículo se va a frenar. Si el vehículo que va adelante acelera, tu vehículo va a acelerar. Si vuelvo a frenar, pues voy a volver a frenar. Y esto es una característica que solo trae la versión Wild Track. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece? Cuéntamelo. Dímelo en los comentarios. Y la tercera característica es la maniobra evasiva. Esto lo trae la versión Wild Track. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, si tu vehículo siente que ya no va a poder llegar a frenar, a evitar una cohesión, bueno, entonces va a ser una maniobra evasiva. Va a invadir el otro carril, pero siempre y cuando no vaya o venga un carro en el carril que vas a invadir. Esto lo trae solamente la versión Wild Track. Me parece también y muy bueno pensando en la seguridad tuya y en la seguridad de tu familia. Bueno, cuéntame qué te parecieron estas tres características que trae esta versión Ford Bronco. Espero tus comentarios y si te gustó este video, pues dale like y nos vemos en otro capítulo, más en otro video, más de este tu canal favorito, FBSM Bucaramanga. Hola, Carlos Morelos. Si te gustan estos videos, coméntalos, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales, en tus estados y también en tus publicaciones de redes sociales. Nos vemos en otra oportunidad que tengas el mejor de los años. Muchas felicidades y recuerda cuidarte. Nos vemos.